Saludos a todos, ya hace un par de días salió una noticia que hizo explotar todas las redes sociales Pues en una entrevista a Togashi se mencionó uno de los posibles finales de su obra maestra llamada Hunter's Hunter Como ya sabrán, Togashi no está muy bien de salud, pues sus dolores de espalda le están pasando factura Por ese lado le entiendo bastante, yo también tengo un problema en la columna, pero ahí sigo con mi rehabilitación En fin, a Togashi se le hizo una entrevista donde le preguntaron sobre su obra y el final de ella Para ello Togashi dijo, para el final preparé tres escenarios A, B y C, considerando la afección proporcional de los lectores Que van de la satisfacción hasta la insatisfacción El final A se considera satisfactorio en un 50% y insatisfactorio en un 20% Esto no implica necesariamente una evaluación muy alta Pero para mí alcanzarlo sería sin duda una forma de evitar complicaciones con críticas excesivas en mi opinión En cuanto al final B, las opiniones se dividirán de manera similar entre satisfacción e insatisfacción En cuanto al final C, anticipo una tasa de satisfacción del 10% y una tasa de insatisfacción del 90% Porque lo mantengo presente, incluso con un alto índice de insatisfacción Porque es de mi preferencia personal Pero fundamentalmente quiero pensar lo más posible en un final Hasta el punto de no poder elegir ninguno de los tres Y crear lo que más me resulte más divertido Que es mi ideal y objetivo Luego de mencionar esos posibles finales Togashi descartó un cuarto final Pero también dijo algo interesante Para dar una visión más clara compartiré el escenario D Que quedó fuera de los escenarios candidatos para el final Si el destino me lleva antes de terminar el manga Este sería el final Y sería muy feliz si me perdonaran por esto La secuencia final de Hunter x Hunter Nos presenta a Jin Una chica que logra pescar al señor del lago Y que se la lleva a su madre La cual parece estar empeñada en que su hija se convierta en cazadora La intención de Jin no es salir jamás de la isla En este caso, la isla ballena El lugar donde Gon se crió Y a su madre le molesta que tanto ella como su marido Piensen de esa manera Le echa la culpa a la sangre de las abuelas Noko y Mito Entonces la madre revela que su abuelo Gon Fue un cazador muy famoso Y que está segura que algún día su hija saldrá de la isla Aquí se nos presenta un paréntesis Donde nos dice que Gon Tuvo la oportunidad de casarse Y tuvo hijos con Noko Noko es la niña que aparece al inicio de Hunter x Hunter Más tarde Jin cuando está dentro de la cabaña Preparando el pez que acaba de pescar Expresa en alto que su madre no entiende nada Ya que cuando el abuelo Gon Habla de su pasado como cazador Noko se marcha apenada Esta niña sabe que su abuela Sufrió mucho teniendo que esperar durante años A su amado Gon para que regrese a casa sano y salvo Entonces un niño de gordete Entra en la cabaña de Jin Sosteniendo una planta Se revela que ambos son amigos Y acto seguido curan estar siempre juntos En el siguiente panel se nos muestra un pájaro saliendo de la isla bañena Y sobrevolando diferentes lugares y ciudades Y a través de esos ojos Vemos a los hijos y nietos de muchos personajes de Hunter x Hunter Probablemente de las descendencias de Kurapika, Leorio y Killua El manga termina con alguien observando desde una escena desde el fondo Quizás sea Gon, ya de anciano Viendo a su nieta siendo feliz con su mejor amigo Tal como él lo era con Killua Fuera de la noticia y los finales Desde mi punto de vista Togashi tiene toda la intención de acabar con su obra Pero también como estamos viendo Está considerando que en el peor de los casos Adelantar un final alternativo Como el que acabamos de ver Todos los que somos fans de Hunter x Hunter Queremos ver qué va a pasar en el barco ballena La llegada al continente oscuro El futuro de Gon y Killua En realidad hay muchas cosas que contar Y en lo personal estoy ansioso para saber qué va a pasar Roguemos a los dioses del Olimpo Sacrifiquen a sus waifus Para que así Hunter x Hunter llegue a terminar Bueno amigos, eso es todo por hoy Como dije estaré subiendo un capítulo más de Hunter x Hunter esta semana Se me cuiden mucho Chau chau